Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 542 de la tercera temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yaman y Nana, ambos van a recoger el permiso de trabajo de Nana a migración en el auto de Yaman y de repente se desvían del camino, Nana le pregunta ¿para dónde vamos? Yaman le responde, ya lo verás. Luego de un momento llegan a la tienda de un viejo amigo que arregla relojes y es vidente, ya que a Nana se le había dañado por accidente el reloj de su madre y eso la tenía un poco triste, pero en realidad fue Ainur quien lo hizo a propósito. El hombre ve el reloj de Nana y le dice es demasiado pesado. Nana le pregunta ¿el reloj? Él le responde no, el peso en tu corazón. Los relojes son ligeros, no son una carga para nosotros, pero el tiempo es pesado. No pasa a veces, se instala en nosotros, como el peso de tu corazón. Nana se queda muy pensativa y él le sigue diciendo, es muy pesado, pero aún no lo sabes. Ese peso no te pertenece en realidad, pertenece a alguien cuyo tiempo ha terminado. Nana le responde, si se ha instalado en mi corazón, es mío. Él le responde, pero el tiempo no siempre fluye como deseas. Si crees que ayer es hoy, siempre llegarás tarde. Minutos después, él termina de arreglar el reloj y Nana se pone muy contenta. Ella le da un fuerte abrazo y se lo agradece mucho. Este reloj era muy valioso para mí. Nana también le da las gracias a Yaman y él le responde que no fue nada. Por otra parte, Semra sufre otra de sus crisis nerviosas y Duyuu y Ali se ven obligados a actuar como si estuvieran en los días en que estaban a punto de casarse. Y solo faltan dos días para la boda, o de lo contrario, la memoria de Semra estaría en riesgo y sufriría un trastorno. Ali llega a la casa de Duyuu con su anillo de bodas puesto por petición de Duyuu y ella se sorprende al ver que tiene el mismo anillo y no lo tiró a la basura. Semra le da la bienvenida y se llena de alegría al verlos con sus anillos puestos. Ella une sus manos y les dice, estos anillos son muy importantes, representan su vínculo y no se los podrán quitar de los dedos para siempre. ¿De acuerdo? Ali solo mira a Duyuu muy afligido, al igual que ella él, y justo en ese momento llega Enur y los ve juntos tomados de la mano. Ella se llena de ira y se queda observándolos por un momento. Regresamos a Yaman. Él va en el auto con Nana de regreso para la mansión y en ese momento recibe una llamada de Nedim, quien le dice que han encontrado el rastro de los tipos que secuestraron a Yusuf. Vamos a ese lugar ahora mismo. Yaman le responde, está bien, yo también voy, estoy cerca del lugar. Nana, quien ha escuchado toda la conversación, se dice, han encontrado el rastro de Idris. Ella le pregunta, muy preocupada, ¿a dónde vamos? Yaman le responde, a pedirles cuentas. Este día será su último día o el mío. Nana le envía un mensaje de texto a Idris rápidamente y le advierte que Yaman ha encontrado la ubicación del auto con las placas 34 CBU. Van tras de ti. Idris lo lee rápidamente y le dice a Kazim, este es nuestro auto. Kirimli nos ha encontrado. Muévete. Kazim e Idris intentan huir, pero justo en ese momento llega Yaman y sus hombres. Idris entra en pánico y le dice a Kazim, soy un estúpido, dejé mi arma en el auto. Al mismo tiempo, Yaman le pide a Nana que se quede en el coche y él se baja del auto armado. Idris le pide a Kazim que le dispare antes de que los vea y Kazim le dispara, pero afortunadamente Yaman rápidamente se protege. Él les dispara hasta que Kazim se queda sin balas y no tiene otra opción que huir del lugar corriendo con Idris. Nana se dice muy asustada, si ve a Idris será nuestro final. Ella se baja del auto y se encuentra cara a cara con Idris, mientras Yaman los busca en toda la propiedad. Idris le dice a Nana, sigue siendo terca. Si no matas a ese maníaco, él me matará a mí, como mató a Cise. Nana solo guarda silencio muy alterada e Idris se va con Kazim en su auto. Yaman sale rápidamente y le pregunta a Nana, lleno de ira, ¿cómo se escaparon? En ese mismo momento, Idris le dice a Kazim, regresemos. Kazim le pregunta, muy sorprendido, ¿por qué volveremos? Idris le responde muy molesto, ¿cuánto tiempo más seguiremos huyendo? Este trabajo terminará hoy, voy a matar a Kirimli de una vez por todas. Yaman se va rápidamente para su auto para tratar de alcanzarlos, pero se da cuenta que han pinchado las llantas de su auto. Él llama a Nedim de inmediato y le pide que dirija a todos sus hombres a esa zona. Su cobarde enemigo acaba de escapar y no pueden permitir que siga huyendo. De repente, Nana se da cuenta que Idris está a punto de dispararle a Yaman y rápidamente intenta protegerlo. Nana lo empuja antes de que Idris dispare y Yaman se queda muy sorprendido por la valentía de Nana. Idris les dispara una y otra vez y Yaman solo intenta protegerse con Nana. Idris se queda sin balas nuevamente y se va con Kazim a toda velocidad. Yaman le grita a Nana, ¿te dije que te quedaras en el auto? Nana le responde, ¿no me grites? Yaman le responde, lo haré las veces que sea necesario, ¿por qué me seguiste? Tu tarea es mantenerte con vida, proteger a Yusuf, no morir. Nana solo guarda silencio. Entre tanto, Jack Moore se acerca a Duyú, Ali y Semra y les pregunta muy molesta, ¿qué está pasando aquí? Ali y Duyú se separan rápidamente y Semra les pregunta, ¿quién es esta chica? ¿Ella es alguna pariente tuya? ¿Ha venido para la boda? Ali le responde, ella es una de nuestras amigas de la estación, había un trabajo que hacer con urgencia y por eso la llamé. Ali les pide permiso para retirarse y se va con Jack Moore, quien sigue muy molesta y no entiende nada de lo que está pasando. Ella le pregunta, ¿qué sucedió? ¿Por qué estás usando este anillo? Ali le responde, la mujer está enferma, ella pierde la memoria, a veces un mes atrás o 10 años atrás. El médico les dijo que la protegiera de cualquier noticia impactante y yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Ella ahora cree que nos casaremos en dos días. Jack Moore le pregunta sarcásticamente, ¿su mente se ha ido a ese día? Me sentí muy triste cuando los vi a los dos así, pero si tenemos que jugar este juego juntos, jugaremos. Ali le responde, está bien, solo por la tía Semra. Regresamos a Idris, él le dice lleno de ira a Kazim, pude haber derribado a Kirimli solo con una bala y todo habría terminado, pero por culpa de esa inútil no terminé con él, esa inútil será el motivo de mi final. La metimos furtivamente en esa mansión, pero se convirtió en su fanática. Kazim le responde, en realidad Nana siempre dijo que nadie moriría, esa es su regla. Idris le responde, yo también tengo una regla, aplastaré a quien quiera que se interponga en mi camino. Esto aún no ha terminado. Al anochecer, Adalet, quien está enterada de todo lo que sucedió, le lleva un té a Nana y le pregunta cómo se siente. Nana le responde, solo tengo un rasguño, ya me siento mucho mejor. Adalet le dice, desde que llegaste a esta casa, te has enfrentado a muchos accidentes mi niña, regresaste de la muerte. Estabas en medio de un tiroteo, eres muy fuerte, como el señor Yaman. Nana le responde, de ninguna manera. ¿Por qué deberías ser como él? ¿En qué me parezco a él? Adalet le responde, ustedes dos son fuertes, valientes, ni siquiera se preocupan por sus propias vidas para proteger a sus seres queridos. Nana se dice, no somos iguales de ninguna manera. Él arrebata la vida sin dudarlo y yo me compadezco, incluso de un asesino. Adalet le dice, de todos modos, todo ya pasó, Dios te protegió y asegúrate de que ahora eres más que una institutriz para Yusuf. Adalet se va y Nana se dice, me sacrifiqué por ti esta vez, pero una vez que sepa la ubicación de tu hermano mayor, te meteré en la cárcel, te quitaré la máscara y todo verás tu verdadero rostro. Al día siguiente, Yaman está con Yusuf y le dice a Nana que el pequeño quiere ir a la granja de caballos. Puede que nos quedemos mucho tiempo, haz tu preparación de acuerdo a eso. Nana mira a Ainur, quien también estaba allí, y le responde, está bien, prepararé a Yusuf, te enviaré ropa extra también. Yusuf le dice, ven con nosotros Nana. Nana se siente presionada por Ainur y le responde que no puede ir, me duele el brazo, será mejor que descanse un poco. Ainur les dice, señor Yaman, deje que Nana descanse, puedo ir contigo y cuidar de Yusuf hoy. Yaman le responde, descansarás allí si lo necesitas, harás tu trabajo y estarás con Yusuf, nos iremos pronto. Ainur solo guarda silencio y siente el desprecio de Yaman nuevamente. El capítulo termina con Duyuu, ella amanece muy triste por haber tenido que fingir su compromiso con Ali y se queda mirando el que había sido su anillo de compromiso. En ese momento entra Yasemin a su habitación y le dice, ¿cómo te sientes? Pensé en ti toda la noche, ni siquiera pude dormir, solo tú sabes lo difícil que es esto para ti. Duyuu le responde, ¿cómo debo sentirme? Se está poniendo demasiado difícil para mí, pero sea por mi madre. Pero no te preocupes, cuando mi mamá se mejore me quitaré este anillo como esta carga. Al mismo tiempo, Ali está en su habitación muy afligido por la misma situación y se dice, todo sea por la salud de la tía Semra, ojalá yo pudiera huir de ese día como ella. En ese momento, Duyuu le envía un mensaje de texto y le dice a Ali, mi madre amaneció igual, ¿podemos mantener el juego? Ali solo suspira y le responde que sí. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.